No puedo separarme ni despegarme de ti. Eres como una corriente que me arrastra. Eres como una droga, Sabrina. Y yo soy adicto a ti. Necesito plata. Tengo migrañas y necesito medicamentos. Dame 200 soles. Ah, su angelito, ¿tanto cuestan tus remedios? Está con los muñecos, cariño. No me digas que estás con la droga maldita. No digas estupideces, pedazo de burra. Yo no me drogo. ¿Y entonces por qué estás tan alterado y nervioso? Tú no eres así, Rolando. ¿Estás consumiendo drogas? ¿Estás drogándote sí o no, Rolando? Claro. Yo siempre voy a hacer lo peor para todos, ¿no? Si no estoy consumiendo drogas, entonces estoy tomando alcohol o soy un loco desquiciado, soy un enfermo de leucemia. Ay, angelito, solo era una pregunta. ¿Por qué te lo tomas tan a pecho? Desde que descubrí que ustedes dos estaban juntos, sentí que se me partió el cerebro. El médico al que voy dice que es un dolor de origen psíquico, emocional. ¿Y por eso nos tienes que pedir plata a nosotros? ¿Qué somos? ¿Tu banco privado? Esto me huele a gata encerrada. Ya se me acabó el sueldo del mes. ¿Pero cómo es posible? Tú siempre has sido muy cuidadoso con la plata. Tu hermano Edgar gastaba en cualquier cosa, pero tú... ¡Estoy gastando en medicamentos para el dolor! ¡Dolor que me está destruyendo en pedazos! ¡Dolor que ustedes causaron! Lo mínimo que podrías hacer es hacerte cargo por haberme destruido la vida. ¡Dame esos 200 soles! Yo sé que me odias. Pero quiero que sepas que siempre voy a estar a par a lo que necesites para ayudarte. Si de verdad quieres ayudarme, entonces agarra una cuerda, haz un nudo con ella y cuélgate. Y llévate la zorra contigo. ¡Ay! ¡Pero qué engereído te salió este mocoso, no dieblito! Pero no dejemos que arruine nuestra tarra este renchudo. ¿Sabes qué me gustaría hacer? Irnos de viaje. ¿Qué tal al norte? Máncora, bichayito. Allá tengo un montón de sabriquetos. No entiendo por qué no me dijiste. ¿Por qué me tuve que enterar por la doctora, mamá? No quería preocuparte por gusto. ¿Por gusto? Es mi mamá. Está embarazada de mi hermana. No soy un extraño. Julio, tu madre no puede enterarse, por favor. Pero sí puede mentirme. Hijo, no era mi intención. Tú ya tienes suficientes problemas para encima estarte preocupando por mí. Mamá, no soy un bebito, por favor. No tiene por qué protegerme. No. Si yo ya no puedo proteger a nadie. Ni a ustedes, ni a la bebe, ni a mí misma. Tranquila, Verena, no te pongas así. Yo ya solamente puedo dar disgustos, tristezas. Solo os doy una carga. Ya, tranquila. Te debes estar confundiendo, hijita. ¿Para qué querría Rolando abrir tu cartera? ¿Qué crees que te quería robar? No estoy diciendo eso, Luchi, pero... era obvio que me estaba mintiendo. Abrió mi cartera y se le cayeron mis llaves. Bueno, pero de repente quería dejarte... no sé, un regalo. O apoyarte con algún dinero. Pero no hay que pensar mal. Pero es que... tenía voz de culpable. Como si lo hubiera encontrado haciendo algo malo. Hablemos claro, Aurora. ¿De qué lo estás acusando? ¿De robarte? No. Es que está actuando muy extraño. No es normal. Mi hijo ha sufrido muchísimo. Es natural que se encuentre bajo mucho estrés. Mira, hija. Yo puedo esperar una acusación tan desagradable de parte de tu hermana. Pero no de ti. Luchi, yo solo quiero advertirte. Me preocupa Rolando. Tú sabes que yo lo quiero mucho. ¿Es que no te parece raro todo el deporte que estás haciendo? Bueno, sí. Eso sí es extraño. Pero no tiene nada que ver con esto. Tú estás llevando un malentendido a un extremo. Mira, si tienes algún problema con mi hijo, deberías conversarlo con él. Luchi, por favor, acuérdate de que aquí la única ciega soy yo, no tú. Y no te niegues a ver lo que está pasando en tu propia casa con tu propio hijo. Así me gustas, diablito. Fogoso. Feroz como el lobo hambriento. Todos tus defectos se borran cuando eres tan ardiente. Estoy preocupado por Rolando. ¿Tú crees que estén drogas? No creo. Mi ex esposo es como un niño boy scout. No le conviene drogarse. No pararía hasta perderse. Él tiene esa tendencia a engancharse a todo. Por eso se volvió adicto a mi cuerpo. A mi belleza. Cuando era niño casi se muere de la eufemia. Por eso quiere vivirlo todo hasta el final. Pero va a estar bien. Tú tranquilo. Ya, déjame lo drama. Que la estábamos pasando muy rico. ¿Qué tal si jugamos a que yo soy la ladrona? Y tú eres el policía, mi querido exseñor suegro. La merca que me diste catiusca bebé está increíble. Hoy día dupliqué dosis y me siento muy bien. Nada me para, te lo juro. Sí, sí, cuando necesite más inventario te voy a pasar la voz. Y también para pasar la noche un día de estos. Ya, ok, chau. Buenos días, hijo. Hola, mami. ¿Cómo estás? ¿Pasa algo? ¿Tienes algún problema? Dime que Rolly, el rey del swing, lo puede resolver todito. Yo... ...solo quería mirarte. Decirte que te quiero. Saber cómo estás. Mejor que nunca. Hijo, no estarás trabajando mucho, ¿no? No. ¿Estás descansando bien? No estás haciendo mucho deporte. Mamá, estoy muy bien. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Pasa que te adoro. Y quiero verte feliz. Te dejo trabajando. Toli. ¿Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa, no? Por supuesto, mamá. ¿Y tú también puedes contar conmigo para lo que sea? Te amo, hijo. No. Por favor, dime. ¿Estás consumiendo estas cosas? Por última vez, Natalie. No. Y si no me crees, llama a mi mamá, llama a Edgar, llama a la banda. ¡Termina de destruirme de una vez por todas! Está bien, Rolly. Te voy a creer. Pero por favor... Por favor, si alguna vez necesitas ayuda, si tienes algún problema, ven y lo hablamos. Ya, tranquilo. No ha pasado nada. Todo está muy bien. Solamente voy a tener que consumir.